La Casa Garriga Nogués Es un edificio representativo de las típicas viviendas de Leixampla De la burguesía catalana Y surgió en el momento de crecimiento del ensanche de la ciudad que proyectó Sardá El nuevo modelo de edificio consistía en un bloque alto Con los bajos destinados a despachos En su mayoría a lugares destinados a empresas textiles Un principal destacado destinado normalmente a los propietarios O al mecenas que encargaba el edificio Y los pisos superiores dedicados al alquiler Siendo las fachadas, los espacios El lugar destinado a demostrar la jerarquía social del mecenas Sin denostar evidentemente los interiores de estos edificios palacio Como en el caso del que os voy a presentar hoy La Casa Garriga Nogués Siguiendo estos principios Fue un encargo de Rupert Garriga y Miranda Uno de los banqueros propietarios de la banca Garriga y Nogués Que tenía su sede en la parte alta de la Rambla Concretamente en la Rambla de Canaletas Rupert encargó allá por el año 1899 A Enric Sagnier Villavecchia Su casa para vivir con su familia Enric Sagnier Arquitecto que representó un estilo propio durante toda su vida Fue alejándose progresivamente del estilo imperante En aquel momento que era el modernismo Y Sagnier siempre se supo mover Entre el eclecticismo El clasicismo Y la combinación de reutilizar Recursos arquitectónicos del pasado Adaptadas siempre a las necesidades Del encargo Y al margen evidentemente del rigor histórico Que marca cualquier estilo arquitectónico Tal es así que encontramos casos como el propio Palacio de Justicia O el Sagrat Cor del Tibidabo Que son muestras de este ejemplo Aunque en el caso de la casa Garriga y Nogués Habramos probablemente de su edificio Con un modernismo más marcado Y así empieza la historia De la casa Garriga y Nogués Sagnier levantó la residencia de los Garriga En el número 250 de la calle Diputación Sagnier, como digo Era un profesional de moda en aquel entonces Y muy cerca de allí Concretamente en el número 26 de la Rambla de Cataluña Acaba de realizar la casa Juncalleda Propiedad de Rodolfo Juncalleda Un maravilloso edificio palacio Donde destacaban unos maravillosos también relieves De pera carbonei Así como una magnífica escalinata de mármol Y una galería cristalada Corrida en el principal Por tanto La casa Garriga Se muestra como una inspiración Como un homenaje Construido 10 años después A esta directa Y fastuosa Casa Juncalleda Sagnier aprovechó el terreno Para construir una torre esquinera Como si el edificio tocase La Rambla Pese a que la torre es una prolongación De la propia fachada Y tiene un efecto escenográfico Gracias a la disposición De los sillares Y el mirador Así como la galería porticada Coronada por una cubierta Abombada A cuatro aguas Con unas tejas De zinc En forma De escamas Efecto de torre Que recuerda Bastante Al de Las torres Del palacio de justicia Que proyectó El propio Sagnier Juntamente con Duméne Que estapa En 1888 El espacio A cielo abierto Del costado Vemos que se construyó Una planta baja Para ampliar Los locales comerciales A pie de calle Y construyéndose Y convirtiéndose Su planta superior En un pequeño pabellón Que sucería Como uno de los espacios Más importantes De la casa El salón De villar Exteriormente Vemos también Donde destacan Las iniciales Del mecenas A modo de Acrótera Decorativa Por otra parte La decoración De la fachada Comparte elementos Clasicistas Y modernistas Tal y como podemos ver Por las tribunas Por los balcones Por las ménsulas Y por todos los elementos Ornamentales Que vemos en la misma Cada una de estas plantas Se trata De forma diferente Concretamente La planta principal Está persiguida Por una balconada De tres puertas Enmarcadas Por columnas Derivadas Del estilo Jónico Mientras que Las aperturas De los extremos Son de estilo Modernista Que impera Que impera En los extremos La segunda Y tercera planta Son mucho más simples Ya que solo podemos destacar Algunos elementos De relieves Florales Así como decoraciones Hechas Y realizadas Con diferentes elementos De hierro Forjado En la última planta Destaca Nuevamente Otro balcón Pero en este caso Un balcón Entrelazado Un balcón corrido Un balcón unido Que se muestra De una única pieza Que al igual que La coronación Del edificio Respira Un aire Modernista Pero Donde realmente Destaca La maestría De la fachada Son en las Cuatro ménsulas Que sostienen En el balcón principal Obras De Eusebi Arnau Y que es lo que le confiere Mayor personalidad Al edificio Arnau Quiso representar Las cuatro etapas De la vida La infancia La juventud La madurez Y la vejez Convirtiéndose el edificio Gracias Gracias A estas Inigualables Obras Escultóricas De Eusebi Arnau En una obra Capital De la escultura Modernista Catalana Tal y como Corroboraron Diferentes revistas Y publicaciones De arte Y arquitectura De la época Como por ejemplo La revista De ilustración Catalana Una vez dejamos Atrás la fachada Entrando El edificio La entrada Del edificio Es amplia Y espaciosa Para facilitar El acceso De carruajes Y posteriormente Los automóviles De los propietarios De hecho Y como curiosidad Rupert Garriga Miranda Fue el primer Poseedor Del primer vehículo Matriculado En la ciudad De Barcelona Concretamente Un flamante Modelo De marca Berliet Que posteriormente Se convirtió En un Hispano Suiza Por cierto Como curiosidad Nuevamente La cochera Donde se guardaban Estos fastuosos Vehículos Estaba escondida O se accedía A través De Una Zona Que estaba Por la parte Trasera De lo que es Hoy la escalera Que conduce Al Piso Principal Como podemos ver Al lado y lado En las paredes Una vez entramos Hacia el vestíbulo Las paredes Tienen una decoración Más bien sencilla Desnuda Y sin apenas Ornamentación Con tres Grandes Columnas Con capiteles Florales De inspiración Modernista Y techos De yesería Arabesca Una vez Atravesamos El vestíbulo Accedemos A otro Espacio Que es El Gran Patio Central Cubierto Tratado Cual Escenografía Y que lo Convierte En una De las Actuaciones Más Exitosas Del Modernismo Y concretamente De Enric Sagnié Se accede A este espacio Central Por medio De una Columnata Como si De un Claustro Se tratara Ya que Todo Está rodeado De columnas De fuste cuadrado Y capiteles Modernistas Esta idea Esta idea De galería Corrida Que perfora Las paredes También se repite A la altura Del piso Principal Pero en ese Nivel Con airosos Arcos De medio Punto Y no Con simples Fustes Con decoración Modernista Arcos De medio Punto Abiertos Que Contemplan La Maravillosa Escalinata La cual Crea Un Único Tramo Curvado Y con Airoso Movimiento En Espiral Que Culminan El Techo Con Una Magnífica Claraboya Semi Ovalada De Trencadís De Vidrio Obra Del Famoso Antoni Rigal Y Granel Autor De Esta Claraboya Y De La Maravillosa Y Única Claraboya El Palau De La Música Todo El Conjunto Es Una Auténtica Sinfonía Fluida Y De Gran Dinamismo Tanto Al Subir Como Al Bajar La Gran Escalinata Y Allá Donde Miremos Repleto De Innumerables Detalles Que No Dejan Indiferente A Nadie Accedemos A la Planta Noble Que Es Inmensa De Forma Que Sacnié Se Permitió El Lujo De Crear Alredor De Los Arcos Del Piso Principal Un Enorme Pasillo Perimetral Adquiriendo La Fisionomía De Una Domus A La Romana Un Efecto Que Se Resalta Aún Más Con El Pavimento De Teselas De Mosaico Que Preside La Planta De Todas Las Estancias Que Encontramos En La Planta Principal Yo Destacaría Concretamente Un Par De Ellas La Sala De La Música Al Estilo Rococó Las Maravillosas Vidgueras De La Sala Del Villar Que Pasa Totalmente Es Apercibida Desde El Exterior Ya que Interiormente Es Un Disfrute Para La Vista Por La Inigualable Obra Nuevamente De Los Talleres De Rigal Y Granéi Y estoy Hablando Como Dicho De Un Vitral Excelso En El Que Vemos Un Paisaje De Aire Holandés Con Un Estanque Y Con Espigas De Trigo Llamapolas Que Representan La Señera De Cataluña Hacia El Lado Izquierdo Así Como Hacia El Lado Derecho Vemos Unos Hermosos Tallos Y Unos Hermosos Lirios Siendo En Conjunto A Nivel Cromático Una Composición Única En Su Especie Como Vitriera De Gran Formato Ya Que Durante Los Bombardeos De La Guerra Civil De 1968 Evidentemente Esta Sala Se Comenta Que Tenía Otros Grandes Vitrales Pero Que Desgraciadamente Se Perdieron Para Siempre Tras La Guerra Momento Que Precisamente La Familia Nogués Abandona El Edificio Ya Que Tras El Estallido De La Guerra Y Después De La Guerra El Edificio Fue Posteriormente Ocupado Por El Colegio Religioso De Sagrados Corazones De Jesús Y María Hasta El Año 1983 Cuando El Grupo Enciclopedia Catalana Lo Ocupó Como Su Sede Hasta El Año 2004 Momento En Que La Inmobiliaria BCN Godia SL Adquirió El Edificio Para Instalar En Su Planta Baja Y El Principal La Fundación Francisco Godia Que Tenía Como Subjetivo Convertirse En Una Sala De Exposiciones Y El Resto Del Edificio Se Transformó En Un Hotel Eso Fue Así Hasta El Año 2015 Cuando Toda Lo Que Es La Parte De La Zona Expositiva Y La Zona Principal Fue Adquirida Por La Fundación MAFRE Que Convirtió Todo El Espacio Nuevamente En Otra Sala De Exposiciones Pero Cerró Sus Puertas En Marzo De 2020 La Casa Garriganogués Es Un Pequeño Tesoro Del Paisaje Urbano De Barcelona Que Solo Espera Ser Nuevamente Redescubierta Por Todo Aquel Que La Visite En El Momento Que Vuelva A Abrir Sus Puertas Mientras Este Momento Llega Sigue Visitando Mis Vídeos No Olvides Darle Al Like Comenta El Vídeo Si Te Ha Gustado Y Si Me Regalas Una Suscripción Uff Genial Gracias Por Estar Ahí Y Nos Vemos En Las Calles Adiós